Santander 1953 Ilusionados santanderinos acuden a la estación con tiempo para coger el tren que los llevará a Bilbao Este fantástico servicio de la renfe entre Santander y Bilbao es parte de las nuevas mejoras para que los cántabros hagan su trayecto en un tiempo récord de 3 horas Un viaje récord en 1953 Pero hoy es un viaje al pasado y claro, había que denunciarlo ¿Que qué hicimos? Pues hacer que los cántabros se sintieran de verdad en el pasado y despierten ante algo que si no lo ves, no lo puedes creer Caracterizamos a nuestros viajeros al pasado de los años 50 Traje, vestido, peinado, maletas de cuero, lechera y hasta una cesta con huevos frescos Y les pedimos que fueran a la estación de tren y sorprendieran a los demás viajeros entregándoles una réplica exacta del horario de trenes de los años 50 junto al horario actual Así queda en evidencia que los trenes de Santander a Bilbao tardan lo mismo en 2023 que en 1953 Parece una broma, pero no tiene nada de gracioso Cantabria se ha quedado estancada con el gobierno del PRC de Miguel Ángel Revilla Despierta Cantabria La oportunidad es el cambio Vota Partido Popular